Con su permiso, con su permiso, presidente, compañeras y compañeros diputados. El fundamento democrático de nuestra república tiene como base la representación de los ideales de la ciudadanía, la defensa de nuestra soberanía y sobre todo la garantía de la seguridad pública. La historia de nuestro país nos ha dejado claro que la seguridad y la dignidad de las y los mexicanos no puede someterse a un régimen militar y menos supeditarse a un marco jurídico que desvirtúe la naturaleza de la milicia. Para nadie es un secreto que la militarización es una acción que intenta a todas luces potenciar el poder de las Fuerzas Armadas y eso en un país que ha sido sentenciado en el ámbito internacional por transgredir los derechos humanos es un acto que no podemos permitir y mucho menos quienes representamos esta soberanía. No olvidemos los casos de Valentina Rosendo Cantú en el 2002 o de Alvarado Espinosa en el 2009 que nos han dejado claro que militarizar la seguridad pública es una amenaza contra los derechos humanos que no nos podemos permitir en la bancada naranja no podemos acompañar un proyecto que pretende avanzar en la lógica de la militarización porque a quienes nos va peor en esta guerra es a las mujeres ahí están las sentencias de la corte interamericana esta pésima estrategia nos aleja de la igualdad y del acceso a la justicia y no podemos permitir permitir más impunidad de la que ya de por sí vivimos las mujeres en este país. ¿Por qué no hemos escuchado los ecos de la resistencia feminista frente a la militarización de nuestro país? ¿Será que tenemos miedo de enfrentar la realidad? Lo voy a repetir las veces que sea necesario y lo hago consciente de que tenemos que ser portavoces de la ciudadanía. Las fuerzas armadas no están destinadas a mantener el orden civil desde una perspectiva de género. No es casualidad que un régimen autoritario utilice a las fuerzas armadas para perpetuarse. No es coincidencia que la fortaleza del régimen se concentre en la fuerza de la milicia. Y no es casualidad el modelo que hoy trata de imponer el Ejecutivo. En un régimen democrático, por el contrario, lo civil y lo militar debe permanecer separado y en nuestro país esa debe ser una máxima. La reforma que hoy se discute no tiene motivación legítima y hace peligrar la estabilidad de nuestro país. Las fuerzas armadas tienen un espíritu noble, una naturaleza de defensa que las hace tan necesarias como admirables. Pero su labor no está en las calles. Está defendiendo la soberanía nacional, dando la cara por nuestro país con el orgullo y con toda la dignidad de su investidura. Voy a reiterar lo que he dicho anteriormente. Las mujeres estamos en un estado de vulnerabilidad frente a la militarización de la seguridad pública. La violencia estructural que nos hace temer por nuestras vidas día a día en lo doméstico y en lo comunitario. ¿Qué futuro nos espera las mujeres? ¿Qué futuro tiene México frente a las alianzas políticas que velan por intereses particulares y partidistas e ignoran el mandato de la ciudadanía? Lo estamos viviendo en carne propia. Ampliar la militarización y además restringir a los poderes que generan frenos y contrapesos es inadmisible. Y solo puede responder a un régimen indolente como el que hoy vivimos. Por las mujeres, a quienes desde aquí les digo que la resistencia feminista tiene un eco que trasciende discursos y que daremos la batalla hasta las últimas consecuencias. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, vamos a llegar a las últimas consecuencias. Porque en la bancada naranja respondemos al mandato de la ciudadanía y no a los caprichos, ni tampoco a las instrucciones del Ejecutivo Federal. Diputadas y diputados, les invito a que discutamos reformas más relevantes como las que generan mejores condiciones laborales para las mujeres y los hombres policías. Y sobre todo para las mujeres policías, ya que ellas tienen el doble de riesgo de morir asesinadas. Una, en el ejercicio de sus funciones y otra, por la violencia que muchas de ellas viven en sus casas. Estamos a semanas de discutir el presupuesto de egresos de la Federación. Asignemos recursos a las corporaciones policíacas a través de los diferentes programas presupuestarios para fortalecerlos. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. En la bancada naranja vamos a votar en contra de esta reforma inmoral. Vamos a agotar todos los recursos para impedirla y velaremos por los derechos de las niñas y las mujeres de este país. Nunca más un país de abusos. Aquí está la voz de la resistencia feminista. Es cuanto, presidente.